Se realizaron festivales estudiantiles en las diferentes instituciones educativas del Distrito de Buenaventura. Iniciaron los festivales escolares en el marco de la primera fase de los Juegos Súperate intercolegiados. Carreras con obstáculos, pruebas de agilidad, lanzamientos, recesión de balón, carreras de relevos, entre otras actividades, se realizaron en el festival. En el día de hoy nos encontramos en la institución educativa Ineterpo, cumpliendo con la programación que nos propusimos para este año, la cual es cumplir con todos los festivales escolares en todos los colegios. El balance fue muy positivo porque, como pueden ver, la afluencia de estudiantes en la jornada de la mañana es muy alta. Los niños han participado de todas las actividades, de todos los Juegos. Nos encontramos muy contentos por haberle cumplido este colegio. Estos festivales sirven para fortalecer el deporte desde temprana edad en las instituciones educativas del Distrito. Bueno, mira que veo con mucha satisfacción que por fin los institutos municipales de deporte están cumpliendo verdaderamente con la razón de ser. Porque es que generalmente nos hemos dedicado al deporte competitivo y hemos descuidado la parte de los niños, que es la base fundamental para el desarrollo integral del deporte. Durante todo el año, el Inter Buenaventura estará atendiendo las solicitudes de las instituciones en el campo de recreación y deporte.